Yo 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 Me roban el loco Retravesé me disbaran y hace la sangre Más afniche raza que venía a la vacuna más locos Aquí empiezo relato lo que esta pasando siempre de este lado Yo soy un puta, me toca pasar, me han equivocado, conmigo ya quiere chingarme Pero migre en toda la verdad, de la tada que se va a tomar Porque de este pinche lado nunca la ha cagado Todos esos pinches vatos que dicen tiran mierda ya siempre de mi Entiendan si cuando yo les ayude algún día, pinches punto, malagradecido enjaga Miren estar tirando mierda de mi del que les ha ayudado Pero soy soldado de las calles desolado, como dije madre a vos En este momento ahogado, pero ni así me van a tumbar Aquí me la paso siempre relax, ya se la sabe Y aquí todavía me han dado, siempre relajado en la nave que te ha gustado Pero nunca has podido tuya formar, porque me tienen envidia carnal Sigo yo el camino, nunca he me dejado Porque de este pinche lado todavía activado, me mantengo aquí nomás Siempre con el camarada que ofrece lealtad, igual se la doy Pero para ese punto todo es doble cara, mi camarada de este lado Ya no va a volver a acoplarse otra vez conmigo, porque yo soy un sincero Soy el pechejero, perro grande lastimado Noca de gracia, chingo de gracia, me vale verga porque me la van a pelar Todos los que me quieren van a acusar Perro grande pa' atacar, ya se la sabe carnal Aquí voy a andar, todo el día aquí nomás Perro grande de la trece La trece Oh papá Mírame nomás Báyale carnal, porque me quieren encerrar Dicen que porque la ando cagando Ni siquiera se imaginan todo lo que yo he pasado Siempre trastornado, siempre de este lado Con el alma herida, más encuentro una salida Pero otra vez aquí acomodando todo lo que voy haciendo yo a mano Mira camarada lo que yo hago Aquí relajado en el cantón Ya me admiran porque es un pinche Panto que en fiesto Sigo yo el camino como dije camarada Porque aquí llegué la tarde Todo relajado Se hace un desmadre Y andan panicados Dicen que de este maldito lado se encuentran puro pinche Mato amucinado de ese lado Tú no sabes lo que pasa camarada Así mejor que ni siquiera caula la boca Porque la voy a partir junto con su pinche cara Pinche loco Puto prostituto Ja 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 Dices que yo soy el más astuto Pero mira la verdad Todos chingarme ya están Porque aquí para esto yo siempre me puedo Aquí yo relajada Detrás del micrófono En mi vida porque relatan Y aquí me la pasa Siempre castigan En la pinche base de pinche Cristo original Todos aquí ya están Nadando queriéndome chingar No van a poder Pintos locos Se los puedo yo jugar Aquí me despido camarada Despido ver Ay no vemos Recipro grande De los uno pa' ni cajan Cuatro cifo dos 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 Cuatro cifo dos